No todo está perdido, he perdido esta batalla, pero sé que en algún lugar espera por mí el amor de mi vida. Y aquí estoy otra vez, yo soy Estefania Aguilar. ¿Por qué te amo? Estoy llorando. ¿Por qué te quiero? Estoy sufriendo. Cobarde, no mereces mi llanto. Cada mentira que me decías, cada palabra yo te creía. Maldito, no te importa mi llanto. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte. ¿Por qué te he perdido? ¿Por qué te he querido? Estoy llorando por ti, por mi mala suerte. ¿Por qué te he perdido? ¿Por qué te he querido? Y en La Paz, Oruro, Potosí, Villazón, Narija, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, seguimos bailando. ¿Por qué te amo? Estoy llorando. ¿Por qué te quiero? Estoy sufriendo. Cobarde, no mereces mi llanto. Cada mentira que me decías. Cada mentira que me decías. Cada palabra yo te creía. Maldito, no te importa mi llanto. Estoy llorando. Estoy llorando por ti, por mi mala suerte. ¿Por qué te he perdido? ¿Por qué te he querido? Estoy llorando por ti, por mi mala suerte. ¿Por qué te he perdido? ¿Por qué te he querido? Estoy llorando por ti, por mi mala suerte. ¿Por qué te he perdido? ¿Por qué te he querido? Estoy llorando por ti, por mi mala suerte. ¿Por qué te he perdido? ¿Por qué te he querido? Estoy llorando por ti, por mi mala suerte. ¿Por qué te he perdido? 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 Gracias por ver el video.